como que quieren quitarse las máscaras y se destapan con este lawfare, la guerra de las judicial, de lo que tanto hemos hablado para descarrilar la cuarta transformación y por ahí llevarse entre las patas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le voy a pedir a Ceci que nos ponga lo que dice, por ejemplo, Lord Longaniza, Julen Rementería, el nuevo coordinador de los senadores panistas. Imagínense, hicieron coordinador al senador por Veracruz, famoso por hablar de longanizas caras, que no eran de López Obrador, sino al que le gustaba la longaniza cara, era Peña Nieto sin albur. A ver, vamos a ver y escuchar a Julen Rementería, por lo menos hay que reconocerle que habla abiertamente, dice que ya tiene en el horno acciones de inconstitucionalidad contra cuatro iniciativas de la 4T. La reforma eléctrica, el padrón de telefonía, lo de Arturo Saldívar y la ley de hidrocarburos. Este es Lord Longaniza y lo platicamos para cerrar con el buen Ramiro. Tenemos prácticamente cuatro, digamos que en el horno trabajando, acciones de inconstitucionalidad. Una la ley a la industria eléctrica, la otra que tiene que ver con el padrón de usuarios de telefonía. Otro asunto es la ley Saldívar, como lo han mencionado, y otro más la ley de hidrocarburos. Presentada ya está la ley de la industria eléctrica, la otra se está trabajando en un grupo en el que, pues, de alguna forma integra a senadores de los partidos del bloque aquí en el Congreso, incluso algunos también, digamos que el grupo mayoritario que de manera individual están dispuestos a participar y se está trabajando, hay que ver que se promulgue primero la ley Saldívar y bueno, y en la ley de hidrocarburos también se estarán trabajando. Se están haciendo los cuatro, uno ya se presentó, de hecho, que es la ley de la industria eléctrica, y los otros tres, uno ya muy próximo a presentarse, que es lo de los teléfonos, y lo demás, bueno, pues, estamos esperando ya los momentos en los que ya se pueda ir avanzando en los proyectos. Respecto a si va a haber las firmas, sí. Sí las va a haber. Hay ese compromiso por parte de los cuatro partidos, se ha platicado ya eso, y no será problema el conseguir el número de firmas suficientes para poder presentar con las firmas que se requieren las acciones de inconstitucionalidad. A pesar de que los tres en la ley de la CRD votaron a favor. ¿Cómo ves, querido Ramiro Padilla Tondo, con lo que dice Lord Longaniza? O sea, esperemos a que el juez este Fierro, Gómez Fierro, les va a seguir cromando el IDEM a los panistas para que continúen los amparos y las suspensiones a todo lo que presente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una, es lo más ridículo, hay que entender, hay que entender que estos cabrones, más que, más que diputados o senadores, ¿cómo se llama este tarado? ¿Cuál es el nombre de este nombre? Julen Rementería. Sí, no, pues con razón, con ese nombre, hasta yo estaría encabronado con la vida. Bueno, lo que quiero decir es que, vamos, la gente en general ha entregado todos sus datos biométricos a todas las redes sociales, a todos los bancos, a todos estos cabrones, les han entregado los datos biométricos de siempre, y ahora sucede que no podemos entregar los datos biométricos para tener un registro de telefonía, para minimizar la labor de los grupos criminales, en los casos de extorsión, de secuestro, pues, para que pueda el gobierno rastrear lo que se hace, ¿no?, con las llamadas telefónicas, y todo eso, es que se requiere una reforma en la que uno sepa, porque tú puedes ir al pinche Oxxo y comprar un chingo de chips y nadie, a cualquier lado, pues, y nadie te va a decir nada, y puedes estar cambiando de chip todos los días, los mismos grupos delincuenciales que nos dicen, yo voy a comprar 20 chips, y estoy cambiando de chip, estoy cambiando el número de teléfono para que no me puedan rastrear. Con el asunto de la reforma energética, hay que recordarle a la gente en México, hay que recordarle que Estados Unidos tiene 135 refinerías, y tienen tres veces la población de México, nosotros tenemos seis refinerías, y de esas seis ninguna estaba trabajando al 100%, ¿saben por qué?, porque estamos importando el 75% de la gasolina, hay que recordar, y con la ley, con la reforma eléctrica, hay que recordarle a la gente que una empresa ligada a Calderón recibe subsidios por cerca de 57 mil millones de pesos al año, o sea, a ti en tu residuo de la luz, todos los meses te cobran una lana por subsidiar a una empresa extranjera, que encima te vende la energía tres veces más cara que la Comisión Federal de electricidad. Entonces, este güey, el que está enojado con la vida por ese pinche tipo de nombre que le pusieron, quiere seguir, o sea, aparte de que quiere seguir degustando su longaniza bien larga, o besándole la longaniza a las transnacionales, estos güeyes quieren que siga esa onda del saqueo y del robo, hay que recordarle a la gente que el presidente no hace los primeros dos años, dos años y medio, ha recuperado billones y medio de pesos de lo que se ha hablado de la corrupción y todo ese tipo de cosas. La misma Coparmex lo dijo hace unos años, a México la corrupción le cuesta 100 mil millones de dólares al año, o que eso se ha reducido gráficamente. Es por eso que este tipo de gente se tiene que ir, porque no puedes tener un representante que representa los intereses de su partido y representa los intereses de una corporación, no lo puedes tener tomando decisiones, no sabemos si ese güey llegó en directo o llegó por la vía plurinominal, imagínate que también es otro pinche, otra enfermera, otra peste, pero hay un montón de cabrones plurinominales que son los que toman decisiones para el futuro del país y nadie los eligió, mi querido Vicente. Oye, eso de estar enojado con la vida por el nombre, ahora entiendo, ahora entiendo un poquito a Gunter Castillo, a nuestro productor acá en el campo. Oye, a ver, para cerrar, para cerrar ya. Oye, me he divertido.